¿Qué es la sostenibilidad del buen gobierno corporativo y ESG? Para Ferrovial, la sostenibilidad, el buen gobierno corporativo y ESG son temas fundamentales en nuestra estrategia porque pensamos que genera valor para la compañía. Por eso medidas como el número de independientes que tenemos en nuestro consejo, como la participación de los accionistas en la toma de decisiones sobre la estrategia de cambio climático o la evaluación continua que hacemos todos los años con mejoras en la formación del consejo, son fundamentales para tomar mejores decisiones y para generar valor también en la compañía. Quiero agradecer a todos los que han participado en la compañía en obtener esta máxima calificación de buen gobierno corporativo y también a NOR por su certificado y por las mejoras que nos presentan, en las que tenemos que seguir moviéndonos en el futuro para continuar generando valor para Ferrovial. Hoy he tenido el honor de entregar al consejero delegado de Ferrovial el certificado de buen gobierno corporativo. Ferrovial, desde hace muchos años, ha pasado con muy buena nota todos los conceptos de calidad y también está en el nivel de excelencia. Por eso, el hecho de que en estos momentos esté cogiendo la bandera del gobierno corporativo como un valor de diferenciación en el mercado español y que sirva de espejo para los demás es una cosa notable y que forma parte de los valores del propio Ferrovial.